Yo siento que el Post ha sido vindicado y creo que la prensa generalmente ha sido vindicado. En 1963, fue así como durante casi tres décadas, el Post no tuvo competencia en Estados Unidos y se convirtió en un referente periodístico mundial. Bradley provenía de una acomodada familia de Boston, sobrevivió al apolio en la adolescencia y después de graduarse en Harvard, se alistó en la marina con la que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Su relación con el periodismo comenzó en las calles de su natal Massachusetts, donde repartía periódicos. Años después sería el director del Post y de 1965 a 1991 disciplinó la redacción, elevó la calidad de la contratación de nuevos valores y cambió estilos. Duplicó la nómina de empleos del Post, que llegó a 600 trabajadores. El presupuesto informativo se elevó de 3 a 60 millones de dólares y el tiraje pasó de 446 mil ejemplares a 802 mil. Por si fuera poco, el diario ganó 23 premios Pulitzer, pero el mayor reconocimiento para Ben Bradley y con el que signó su histórico paso en el periodismo, fue cuando a principios de la década de los 70, junto con Graham, publicó las investigaciones de dos jóvenes empleados del Post, Carl Bernstein y Booth Woodward. Ellos tenían la encomienda de indagar detalles sobre el allanamiento y robo en las oficinas del cuartel general del Partido Demócrata, el Watergate. Las pesquisas policíacas en principio tomaron otro rumbo, y con ello, la vida política de Estados Unidos, pues fue develada una red de espionaje que provocó en 1974 la dimisión de Richard Nixon, entonces presidente de la Unión Americana. La primera y única vez que un jefe de Estado norteamericano abandona su mandato. Al mismo tiempo, el hecho fue la muestra más clara de libertad de expresión, pues además Bradley y Graham protegieron a sus colaboradores durante todas las investigaciones. Así como probó la gloria, Bradley también vivió momentos de humillación, como cuando Janet Cook, una prometedora joven periodista afroamericana, a quien había contratado, lo decepcionó inventando un magnífico reportaje sobre un niño adicto a la heroína. El texto ganó un Pulitzer, mismo que Bradley devolvió al saberse la verdad. Su valentía, su voz ronca y su personalidad se inmortalizaron en la película Todos los hombres del presidente de 1976, adaptación del libro homónimo en el que Woodward y Bernstein relatan los hechos del Watergate. Además, en su autobiografía, A Good Life, editada en 1995, Bradley dio cuenta de otros detalles de su vida que él atribuía a la casualidad, como su amistad con John F. Kennedy, desde que éste era senador. En 1991, Bradley dejó formalmente la dirección del Post, pero durante muchos años acudió cada mañana a la oficina como vicepresidente honorífico. En los últimos años, su salud se había deteriorado. Padecía Alzheimer. Su tercera esposa, Sally Quinn, quien también fue periodista, había anunciado el mes pasado que a Ben le quedaba poco tiempo de vida. Hoy, Carl Bernstein y Booth Woodward lo recuerdan como el hombre que transformó para siempre el periodismo. Dicen que su único principio inflexible era la búsqueda de la verdad y que tenía la valentía de un militar. El presidente Barack Obama, quien el año pasado lo honró con la medalla de la libertad, emitió este día un comunicado en el que resalta que para Ben Bradley, el periodismo era más que una profesión, era un bien público imprescindible para la democracia en Estados Unidos. El presidente Barack Obama, el presidente Barack Obama, el presidente Barack Obama,